Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada María Piñeiro. María está con nosotros, es psicóloga. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Jorge nos había anticipado, Jorge Garaguzo, el jueves pasado, que hoy María nos iba a contar un poco sobre qué es la psicología, qué aporta la psicología. A veces viste que todavía hay consulta, pero los psicólogos son para... Si bien nos hemos flexibilizado mucho de un tiempo a esta parte, pero todavía algunas cuestiones quedan. Sí. Justamente va a arrancar por ahí, por estos peros que tiene habitualmente la gente y es para qué voy a ir al psicólogo, qué me va a decir, qué va a saber, si yo ya sé. Y en realidad es cierto, ese saber la gente lo tiene. Pero eso viene de pensar que el psicólogo es una especie de consejero, alguien que sabe algo, que tiene un manual, un instructivo de cómo vivir bien la vida y me va a decir qué es lo que tengo que hacer. En general, como pacientes, muchas veces compartimos la ilusión de sentarnos frente a un terapeuta y decirle, me pasa esto, y que el otro inmediatamente me diga, ¡ah! Tengo la fórmula mágica. Claro, saco la bola de cristal y te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Bueno, esto no es así. Si lo pensamos en términos de, vamos a pensar con un ejemplo, ¿no? Un señor, no sé, de 60 años, que le empieza a pasar, que en su casa siente mucho malestar, está muy ansioso, no la pasa bien. Entonces, si yo fuera un consejero, le diría, bueno, ¿pero a usted qué le pasa? No, lo que pasa es que mi mujer tiene un carácter espantoso, horrible, no me la banco, no la soporto. Entonces, como consejera, le diría, bueno, convengamos, convenimos, que la vida es una sola, que hay que ser feliz, que hay que alejarse de la gente tóxica. Lo mejor para usted es separarse. ¿Cómo va a estar con una mujer así, un hombre tan amable, tan agradable, tan lindo? Eso le podría decir un consejero. Un consejero, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es esto, porque convenimos en que hay determinadas cosas, la vida es una sola, hay que alejarse de la gente tóxica, hay que hacer afirmaciones positivas, el deber ser, cómo deben ser las cosas. La psicología, si hiciera eso, renunciaría a sus propios principios. El psicólogo no va a partir del saber qué, va a empezar a preguntar. Y tiene que hacer, y esto es el método del psicólogo, las preguntas adecuadas, no es cualquier cosa. Uno está formado para saber qué preguntar. ¿Desde cuándo le pasa? ¿Siempre le pasó? No, porque ahora, ¿qué fue lo que cambió? ¿Y cómo es? ¿Cómo es lo que le...? Bueno, tal vez finalmente este señor pueda concluir en que cuando él está frente a la mujer y se enoja, y se enoja mucho, también considera que él no le puede gritar a una mujer, porque además es su mujer y la quiere. Eso es lo que siente ahí, es impotencia. Y esa impotencia lo inhibe. No pasa la solución por separarse. El problema no es la mujer. El problema es que ante una situación con la mujer, tiene un conflicto interno que no puede regularse bien. Si yo le digo a ese señor, bueno, del 1 al 100, ¿cuánto es el enojo que usted siente? 100. ¿Cuánto es el enojo que su mujer percibe? 4. El problema es la mujer o él. Yo digo... Vos decís, no, no, me quedé pensando, no. Vos hablabas de, el psicólogo tiene que saber hacer bien las preguntas. Sí. En busca de respuestas. ¿Y después qué? Claro. Y después, el mismo paciente, sabiendo cuál es el problema, si uno hace las preguntas adecuadas, el paciente en sesión, no dice así nada. No me había dado cuenta de eso. Entonces yo puedo hacer otra cosa. Y ese hacer, lo decide el paciente. Yo no le digo se parece o no, qué sé yo lo que tiene que hacer. Correcto. Lo que él tiene que saber es qué le pasa. Es como un tablero de ajedrez. Si yo fuera una consejera, me pondría atrás y le diría, move la reina para la izquierda, el caballo salta, hace esto, hace aquello. Si yo me corro, ya no sabe qué hacer. El psicólogo le va a mostrar cuál es el tablero. ¿Cuántas, qué movimientos se pueden hacer? ¿Cuál es la realidad? Tiene que saber. Marcar cuál es la realidad. Saber con qué piezas cuentan. Bien. Es decir, ¿usted tiene tales emociones? Bueno, tengo, me quedaron a lo largo de la vida tres peones, dos torres. Bueno, a ver, ¿cómo son esos dos peones? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Y usted qué hace en ese momento? ¿Puede ser que como paciente no vea, digamos, el potencial que tienen esas piezas del tablero? Absolutamente. Sí. Lo que pasa es que lo primero que hay que reconocer es cuál es el tablero, cuál es la realidad. ¿Con qué herramientas cuento? Porque el cambio, si hay un síntoma, si hay un problema, es interno. Yo no puedo cambiar la realidad. Sería cambiar las fichas, cambiar la tarjeta, cambio de marido, cambio de trabajo, pero me sigue pasando lo mismo. Y la gente muchas veces dice, ¿ustedes se acuerdan que había un chiste que decía si me sigo haciendo pipí en la cama pero ahora no me importa? Sí, claro. Bueno, no sé, la gente, uno no puede subestimar la inteligencia de un ser humano. La gente sabe, pero después no te sale. Conocemos la teoría, pero en la práctica lo notamos muy diferente. En la práctica no. Por ejemplo, si hay alguien que tiene baja autoestima y ahora se dice, bueno, vamos a hacer las famosas afirmaciones positivas, la psicología positiva, que terapéuticamente fue un gran fracaso la psicología positiva, no sirve. La psicología basada en la evidencia entendió que no sirve. ¿Por qué? Porque yo me puedo poner todas las mañanas frente al espejo y me siento fea, que no sirvo para nada. Decir, soy linda, hoy me va a ir bien, soy linda, me va a ir bien. Donde entro al trabajo, llego acá al estudio, yo me siento fea, voy a entrar de otra manera. Y no puedo evitar la inhibición que voy a sentir por sentirme fea al sentarme acá en esta mesa. Es interesante, ¿no? Y cómo, digamos, cómo buscar... Una pregunta que vos de alguna manera la venís respondiendo en estos minutos. ¿Se puede cambiar la cabeza? Sí. Mi entorno, la realidad no la puedo cambiar. ¿Puedo cambiar la cabeza para que el entorno no me afecte? Sí, porque cuando yo cambio, cuando yo hago un movimiento en mi tablero de ajedrez, obligo también a que la realidad responda de otro modo. A ver, ¿cómo es eso? Y nosotros estamos jugando al ajedrez, ¿sí? Y yo hago un movimiento que vos no tenías pensado. Dentro de los planes. Claro, te obligo a vos sentar... Si este señor, con su mujer, le dice, cuando ella está gritando, me dice, ¿sabés qué? Yo te quiero mucho, pero en este momento estoy muy enojado y no te quiero gritar, no sé qué hacer cuando vos te pones así. Me agarra una tensión, me agarra un malestar, yo no sé cómo resolver esto. La otra persona se para de otro lado. Y se va a tener que parar de otra manera. Cambia la estrategia. Cambia la estrategia. Que no es decir, yo me quiero separar porque vos sos mala onda. Sí, sí. Correcto. Y el otro va a decir, yo mala onda, ¿cuándo? Pero de qué realidades estamos hablando. Entonces no es sobre esa realidad. Por eso la psicología positiva va más sobre la realidad, que está muy bien, digamos. Pero el cambio no viene por ahí. Y a veces cuando uno está inmerso en un problema, o en una situación, bueno, se le cierra la mente y no ve otro camino que no sea ese que está encarando en este momento. Sí, porque a veces las emociones no se embargan. Y cuando uno está enojado, profundamente enojado, no podés pensar bien. Que esperar, que esa emoción baje. Que no es control de emociones. No es controlar porque están mal. Es ver, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás profundamente enojado? Bueno, ¿y cuál es el problema de estar profundamente enojado? Y que la paso mal. Y bueno, sí, ¿y cuál es el problema de pasarla mal? Y ahí uno va preguntando. Lo que tiene el psicólogo es técnica, método, formación, para saber a dónde dirigir la atención. En un consultorio terapéutico hay dos responsabilidades compartidas. La del psicólogo es asumir su rol profesional, brindando un espacio adecuado. Si un paciente tiene frío, o en verano, que hace tanto calor, se calcina en el consultorio, no puede pensar bien. Tiene que ser un espacio adecuado para que uno pueda meterse para adentro y verdaderamente trabajar. Espacio adecuado. Formación continua. Hoy tenemos psicología basada en la evidencia. Sabemos qué terapias funcionan y cuáles no. Congresos, talleres. Estar todo el tiempo repensando nuestra práctica. Espacios de supervisión y nuestro propio tratamiento. Nuestro propio espacio terapeuta. Y el paciente también tiene una responsabilidad. Yo no le vengo a resolver la vida. Yo lo vengo a ayudar a que él resuelva. Por eso es cierto cuando vos decís ¿qué me va a decir el psicólogo? Y la verdad yo no te voy a decir nada. Pero te voy a llevar al lugar donde vos vas a poder saber. Y esa responsabilidad sobre su propio bienestar es la que lleva a la libertad. Que es en el único lugar donde puede haber un cambio interno. Yo te atraje... ¿Lo conocen a Víctor Frankel? Sí, sí. Él decía... El hombre solo existirá de una forma auténtica cuando no sea producto de sus impulsos sino más bien alguien responsable. La existencia auténtica estará presente allí donde el ser humano decida por sí mismo no donde se vea conducido a ir. Con esto, con este moñito cerramos. Con este moñito cerramos. María, muchas gracias. La verdad que es clarecedor. Exacto. Gracias a ustedes. Nos hace pensar. Sí, claro. Como buena psicóloga. Exactamente. Como buena psicóloga. Gracias María. Muy amable. La licenciada María Piñeiro es una de las tantas profesionales que ustedes pueden encontrar en Ípsico. En Ípsico se trabaja interdisciplinariamente. Son muchos los profesionales y de acuerdo a la situación que vos tengas bueno, vas a ir con uno, con otro, con varios. El tema, lo bueno es que te resuelven los problemas. Si querés hacer una consulta con la doctora María Piñeiro o con cualquiera de los profesionales aquí van todos los datos de Ípsico. Todo este espacio. Ípsico. Instituto de Neurociencia. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465 y en Irigoyen 591-442-2897.